Yo creo que el eje medios es un instrumento que si existe hay que utilizarlo. O sea, no podemos tener un instrumento público que no se utilice. Vuelvo al tema del laboratorio. ¿De qué vale tener un laboratorio si los vecinos no lo conocen? ¿De qué vale tener el eje medios si no lo vamos a utilizar? ¿De qué vale tener EMSULE si no se van a realizar cosas? ¿De qué vale tener la delegación de industrias si no vamos a dar ningún tipo de actividades? Yo creo que los servicios públicos, si están, es para que se utilicen y presten ese servicio público. No sé muy bien el objetivo que tiene el gobierno con este pliego. Estas cosas te dan la razón o te la quita el tiempo, porque es cuando empiezas a ver a funcionar el asunto. Esa es la realidad. La verdad es que cubra a todos. También creo que es muy difícil que se cubran todos los eventos con un pliego que está limitado económicamente. Así a bote pronto. Eso me da un poco el sentido común. Yo no creo que nadie se presente a cubrir todo sin una certeza de que se lo van a pagar esos servicios. No sé, eso es un poco la... Vosotros sois profesionales de la comunicación. No sé, eso es un poco el tiempo. No sé, eso es muy difícil que se encuentren. No sé, eso es un poco el tiempo.